Proverbios, capítulo 16, me hace reflexionar sobre una palabra que también hoy escuché a una figura pública decir, he sufrido a causa de algunos medios de comunicación porque me echaron a perder en cierta ocasión mi hogar, mi matrimonio, he sufrido porque me han calumniado, he sufrido porque han levantado su espada contra mí injustamente y es triste y desafortunado tener que reconocer que ciertamente hay medios de comunicación que en ocasiones se han prestado para saerir y para dañar reputaciones. En algunas ocasiones simplemente lo han puesto en evidencia, en otras los han calumniado. Pero lo que más tristeza me da es cuando veo medios que son usados por algunos creyentes para denigrar, para denostar, para señalar, para acusar a una persona que si bien es cierto que quizás ha podido fallar, pero no estamos nosotros llamados para ello. Los creyentes estamos llamados para llamar la atención a nuestro prójimo. ¿Cómo dice la Biblia que debemos llamar la atención? ¿Debemos hacerlo al estilo de los programas de farándula? ¿Debemos hacerlo al estilo de los politiqueros? ¿Debemos hacerlo al estilo de los impíos que hablan y gritan por sus heridas? ¿O debemos hacerlo como dijo Jesucristo? Llamarle la atención al individuo. Primero, personalmente, hablar con él o con ella. Enfrentarlo primeramente. Y dice la Escritura que si el tal no se quiere apartar, entonces le llamemos delante de más testigos, de otras autoridades y más todavía. La Escritura dice que si todavía así el tal o la tal no quieren arrepentirse, entonces sean expuestos en público. Señores, pero muchos de nosotros nos sentimos en el derecho de acusar a otro porque pensamos a mí nadie me puede acusar, a mí nadie me puede señalar y por tanto ese que está haciendo eso tengo que tirarlo al medio, tengo que aprovecharme de esa ocasión, quiero llamar más tráfico de gente a mi página, quiero llamar más atención sobre mí. Bueno, esto me recuerda una palabra de un conocido filósofo mundano que dice que el hombre mediocre obra de esa manera. La mediocridad llama a hacer que nosotros tiremos al medio, como dicen nuestros hermanos, aquel que está en falta. pero eso no es lo que nos dice Dios, no es eso a lo que nos llama Dios. Dios, tengamos cuidado, tengamos cuidado, porque cuando nosotros señalamos a alguien, estamos señalando a alguien que es parte del cuerpo de Jesucristo. Bendiciones para ti y los tuyos es el deseo y la oración de tu hermano en Cristo, Miguel Javier Mateo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Quiero que me unjas con aceite fresco. Ella es Milka Sepúlvera, el tema manifiesta de él. Corra por adentro, manda tu paloma a posar en mí. Sopla de tu viento, soplalo en mí. Manifiéstate en mí. Ven, rebota mi redoma y empávame de ti. Manifiéstate en mí. Sé la llama de mi hoguera, derrama tu gracia sobre mí. Deja que tu nube llueve en mi desierto. Beber de tu gracia, eso es lo que anhelo. Te ven sin demora a morar aquí, dentro de mi alma. Déjate sentir. Manifiéstate en mí. Ven, rebota mi redoma y empávame de ti. Manifiéstate en mí. Sé la llama de mi hoguera, derrama tu gracia sobre mí. Vivifícame y revísteme, sumérgeme en tu gloria. Yo quiero vivir solo para ti. Ven, cúbreme ahora. Manifiéstate en mí. Ven, rebota mi redoma y empávame de ti. Manifiéstate en mí. Sé la llama de mi hoguera, derrama tu gracia sobre mí. Manifiéstate en mí. Sé la llama de mi hoguera, derrama tu gracia sobre mí. Manifiéstate en mí. Ven, rebota mi redoma y empávame de ti. Vivifícame y revísteme, sumérgeme en tu gloria. Yo quiero vivir solo para ti. Ven, cúbreme ahora. Tal. No, no, no. No, no. Gracias.